Me dio a la ingenuidad, dinero para gastar Ganaderos, bonitas, no teniendo que rezar Me dio a la ingenuidad, dinero para gastar La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caer Porque no tiene, porque le falta, mal y mal en tu mamá Me dio a la ingenuidad, dinero para gastar